Párenle, 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 ajá, te gustó, te gustó, cuéntanos, me entró pánico escénico, cuéntanos, estabas cantando la letra de los hombres tú Sandy, por eso yo no quería que fuera Sandy, porque no te la sabes, pero él es tuyoto de la noche, señor, con todo respeto, ¿de quién es la oda? No, pero ¿por qué lloras, Zoratita? Yo quiero ser Sandy, vas a ser Sandy, vas a ser Sandy, ahora no tienes por qué cantarle a tu amigo, tú estás enamorado de Sandy, pero yo le canto a él para contarle que, sí, pero estás imaginándote que Sandy está aquí y la vas a, la vas a enamorar, pero yo le estoy diciendo cuéntame, Estos rucos de ahora no saben qué onda con la chaviza Ruco tienes los calzones, fíjate